Yo no quiero un erudito ni un millonario Si no, no como tú con ese vocabulario Contigo yo pierdo hasta mis buenos modales Aunque terminemos como dos animales Muévete, muévete como un invertebrado Soy tu cazadora y tú eres mi venado Si mamita, yo soy como Bambi, tu venadito Dale, cállate y ponte de ladito Esto a ti te va a calentar, ¿qué? A calentar, ¿qué? A calentar Esto a ti, a ti te va a calentar, ¿qué? A calentar, ¿qué? A calentar Eso, ¿qué me dices tú? Eso, son palabras bonitas, delicadas, llenas de amor para mí Tú eres mi gordita Eso, ¿qué me dices tú? Eso, son palabras bonitas, delicadas, llenas de amor para mí Perversión absoluta en el área Perverso como tener sexo en una funeraria Yo soy el jefe Y yo la secretaria Deja que te saque tu lado de ordinaria Chucky, tú estás bien bonita Aunque también me gustabas cuando estabas más gordita Con el pelito negrito y la cara redondita Así medio roquerita También me gustas ahora Pero cuando pierdes los modales Cuando comes encubierto como los animales Cuando se te sale lo sucio, lo obsceno Todo lo que sabe bueno Todo el veneno Si yo soy criminal, tú eres una delincuente Vamos a tirarnos los dos del mismo puente Sin paracaídas en nuestro mundo Volando como los hippies cuando están fumando Eso, ¿qué me dices tú? Eso, son palabras bonitas, delicadas, llenas de amor para mí Tú eres mi gordita Esto a ti te va a calentar ¿Qué? A calentar ¿Qué? A calentar Esto a ti, a ti te va a calentar ¿Qué? A calentar ¿Qué? A calentar Me gusta que me mires como un delincuente Soy caperocita, tú harás el lobo que miente Dame a pasearme por el lado salvaje Donde yo no tenga que llevar maquillaje Te puedo decirte todo, todo lo que pienso Soy peor que tú y si me buscas yo te encuentro Chiquita rica que me rasca cuando pica chica Chiquito dame un pico chico en el hocico rico Yo poco a poco Poco Te toco un poco Poco Tarara 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 ¿Qué? A calentar ¿Qué? A calentar ¿Qué? Esto a ti, a ti te va a calentar ¿Qué? A calentar ¿Qué? A calentar Eso que me dices tú eso Son palabras bonitas, delicadas, llenas de amor Para mí Tú eres mi gordita Eso que me dices tú eso Son palabras bonitas, delicadas, llenas de amor Para mí ¿Qué? 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 ¿Qué?